Califica a la gente por sus méritos, por sus conocimientos, por su trayectoria, por su formación. Es mejor aquello, ¿no es cierto?, donde en base a culminó los acuerdos y vaya a saber qué otras formas han elegido a las autoridades. Yo creo que es ocioso comparar algunos nombres que pudieran haber elegido en aquella oportunidad con la gente que hoy ha tenido o ha tomado la decisión de participar en los grandes cambios, en el momento del gran cambio de la justicia boliviana. Yo no creo que se pueda desacreditar a los actuales postulantes comparándolos con personas del pasado. Porque si vamos a hacer eso, obviamente yo tendré que compararlo a Tuto Quiroga con Simón Bolívar. Probablemente Tuto Quiroga quedaría en bastante desventaja, porque Bolívar nunca fue coéquipe de invitador, ¿no?, como fue Banzo en los años 70. Entonces, por favor, no entremos en ese juego. Tuto Quiroga no nació ayer. Tuto Quiroga ya no es virgen política, ¿no? Z Ligia Videos de Bolivia Videos de Bolivia Videos de Bolivia Videos de Bolivia Noticias y hechos curiosos Suscríbete a nuestro canal de YouTube ¡Gracias por ver!